qué tal amigos cómo están buenas noches los saluda con carlos tapia el paleto la voz de la comodidad solamente para informarles estamos realizando nuestro nuevo video el cual más adelante le diríamos de qué tema es pero estamos en el pueblo mágico una de las bellezas de tantas bellezas que tiene nuestro medio y empezamos la grabación de este mediodía un abrazo profesores estén al pendiente aquí vienen sorpresas nuevas, vienen feats nuevos con artistas nuevos así que estén al pendiente profesores porque va a estar de lujo de lujo para empezar les adelanto que ya está un feat sonando de nuestros amigos del grupo mojado con la participación de este servidor con carlos tapia el paleto haciendo un abrazo para todos en el pendiente tienen más sorpresas profesores con carlos tapia el paleto la voz de la cumbia 33 1 no no un cobrito de la r Aww 3 2 3 2 4 3 3 7 6 7